¿Por qué no me dejaste dormir? Pepita, ayúdame, 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 mamá. Ayúdame, mamá, for doing this to you. Pepis, that parade cost $30. I got to get the most out of it. I really do. Do you want to go? Do you want to go to the park? Come on. Come on, Pepis. Por eso es que no pude dormir, no más de pensar, te amo y te quiero. Pepita, si me vas a dejar, no vuelvo a dormir, sin tu amor me muero. Ay.